AUNAR TV, la franja educativa institucional de la Corporación Universidad Autónoma de Nariño. Bienvenidos. María Fernanda, televidentes de Telenoticias, muy buenas noches. Estamos aquí en AUNAR TV, la franja institucional de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Y nos salimos un poco de las aulas, de los escritorios, de los proyectos, de todo lo que genera día a día la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Porque están de fiestas, están en una semana de demostración cultural, artística, de simpatía, de belleza. Y por eso hoy estamos rodeados de estas lindas mujeres y también en compañía de Miller. Ellas son las candidatas para el reinado de la simpatía que se va a realizar el próximo viernes en el Club del Comercio. Y Miller es la persona encargada de la preparación de las chicas. Miller, bienvenido a AUNAR TV, ¿cómo le va? Hola, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, ¿cómo ha sido todo este proceso de preparación con las candidatas al reinado de la simpatía? Bueno, este hermoso proceso comienza hace semana y media más o menos, en la cual hicimos la preselección de cada una de las candidatas, la cual sale en representación de cada facultad, una candidata por facultad. No, aquí empezamos una ardua capacitación en pasarela, en oratoria, en maquillaje, en peinado, en baile, para que este 26 de septiembre, viernes, en el Club del Comercio, todos podamos disfrutar de un excelente show. Bueno, y es que también hace parte de la integralidad, no es solamente leer, estudiar, prepararse, los exámenes, los quiz, no. Es también dedicarle un poco a la integración, al espacio entre compañeros, buscando la integralidad en la educación, como lo hace la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Bueno, ¿tu nombre, por favor? Gisela Gudelo. ¿De qué programa? De Contaduría Pública. Bueno, ¿y cómo ha sido todo este proceso? Bueno, ha sido duro, hemos trabajado muy duro con todas las muchachas, nos hemos esforzado al máximo, porque esto salga excelente y poder llevar nuestra universidad en alto y que quede en alto con estas fiestas. ¿Tu nombre y de qué programa eres? Angélica Ruiz. Yo estoy representando el cuerpo administrativo de la universidad, es un orgullo y un placer estar aquí con todas mis compañeras, de verdad ha sido un trabajo súper dedicado, con mucha dedicación y esfuerzo, pero aquí estamos. Bueno, ¿de dónde surge esa idea, hacer este reinado justo en medio de esta celebración de los 33 años de la universidad? Bueno, el reinado tiene como base y como fin el sentido de pertenencia, rescatar el sentido de pertenencia de la Autónoma de Nariño, y nace después de un arduo consenso con los directivos, con Bienestar, decidimos que para engalanar las fiestas de la Autónoma, sería bueno escoger a la señorita Simpatía, la chica que nos va a representar y va a llevar el nombre en alto, va a ser la cara bella de la Autónoma. Muy bien, ¿tu nombre y de qué programa eres? Mónica Goez, hoy del programa de diseño de modas, orgullosamente. ¿Cómo usted ha ido con diseño de modas? Muy bien, es una carrera súper creativa, súper interesante, me parece súper genial y muy orgullosa de representarla. Muy bien, ¿tu nombre y de qué programa? Mi nombre es Stephanie Yandar y soy de mecánica dental. ¿Cómo te ha ido en la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño? La verdad es una institución excelente, la verdad recomendarla para todos que vengan y nos conozcan y se gocen con nosotros estas fiestas. Muy bien, entonces Miller, hagamos la invitación para que no se pierdan de este reinado de la simpatía, en el marco de la celebración de un aniversario más de la universidad, 33 años. Claro que sí, a toda la población de Pasto y de Nariño, los invitamos a partir del miércoles hasta el viernes, el miércoles con el desfile de comparsas por toda la ciudad de Pasto, arrancando en la Plaza del Carnaval por toda la calle 20 y terminando en las instalaciones de la Autónoma, este jueves en el Festival de la Canción AUNAR, las candidatas tendrán su presentación oficial ante todo el público y los jurados y el viernes en la Gran Noche de Elección y Coronación a partir de las 7 de la noche en el Club del Comercio. Porque la cultura también hace parte de la educación, con la sonrisa de estas lindas niñas, candidatas, nos despedimos a todos ustedes, muchas gracias por estar en AUNAR TV, la franja institucional de la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Buenas noches. ¡Gracias!